TURTLE FASTEN 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 AHÍ SI STA CHIDO ¿No? PES VAMOS CAMINANDO AHÍ VAN TODOS IBA A ELEVEN SABEN QUE NOS AHORRAMOS LA ESTÁN MIKI NO MIKI ESTÁ AH SÍ EL CARAGO ESTO ¿PARA PODER LLAMAR A TU NOVIA SI SUSIBA A SER UNA SORPRESA DESTAMOS A CONTRAR LAS PARTS faltan no pueden hacer solos en nada que no dejan ser camisa bueno al menos ya se repartieron todos no nadie va a hacer nada estoy mil por ciento seguro déjame la vista habilidad especial y rocas o diosito santo como es activa la expresión con él vale vale a valer topaste que destrucción hace lucas con un puente citó eso es todo destruye rocas porque lo vamos a necesitar y hay un vagabundo mátalo dostin mátalo o sea pero quién es el sujeto hay otro vagabundo mátalo a dostin no le metieron pero si te das cuenta tenía un ajá exactamente demonios tuve miedo por estar bien o sea que peligroso para que anden ahí unos niños y rayos con asesinos mira 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 me rifo un special soy abarro desde lejos los mato dostin quédate atrás cabrón porque se me tienen armas ni idea no se roban su su salud sus corazones a la madre coraje que era una banda no te mueras chido stin que haces cabrón es más valiente si pero y trae un spy para el cabello ya dostin que me das miedo estás enfermito mi amigo mira ya hay más corazones nadie espía como nosotros hay corazones ah ya desaparecieron mucho vagabundo en estos vértebra me da miedo entrar ahí ahorita regreso sabes soy así como tu tercer ojo vamos acá porque acá cuidado dostin te salvaré la vida chalec es un asesino ruso y no puede cargar más de 20 centavos en la bolsa me acabo de dar un cuchillo cinco centavos cinco centavos malditos no t ¿Qué poder tendrá este Will? Bueno, ¿qué habilidad? Hay que verlo Ya desaparecieron los corazones ¡Ah! ¡Puse una bomba! No sé si me hizo daño a mí Pero bueno Vaya, ya se dijo Hay cajas y cajas de papas Me gustan las papas fritas No, no quería las papas Vientos, un pescado Un atún Otro trapito, vientos Aquí, nada Jeans, revistas Aquí como que es La falluca, ¿no? Donde llega todo Había papitas por montones Todo lo había Roberto Exacto, lo había Robertín Esto no se va a poder abrir Así que vayamos por O sea, ¿pero qué están buscando? Según las partes de su chingada antena Venga, por acá va Pero no lleva ninguna Lugar bien secreto y Rayos Ve nada más ¡Mueran todos! ¡Mueran todos! ¡Mueran todos! ¡Ay, Dios! ¡Dios! 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 ¡Dilos! y aquí va a haber un chingo de maleantes me encanta la musiquita me esta chido uno por uno me lo chingo le dio el idiota a la puerta uno por uno nos lo chingamos a todos no no te metas mete, 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 Dustin, mete desde aquí me lo chingo viejo loco, somos unos niños, carajo ese güey ya me di pinches quemaduras de hijo de tu madre de tercer grado ¿viste? se pasó tenemos como 10 años y este cabrón nos quiere matar hijo desgraciado, loco mientras te desmataron a sus demás compañeros me distraje, me distraje no les vale que te den corazoncitos porque van a tener que hacer una pinche una transfusión de ya suelta lo que tengas una transfusión van a tener que reparar la piel esto es extraño debemos concentrarnos las partes de cerebro no están aquí abajo ¡ah! ¡ah! es obvio güey no creo que te hayas metido aquí a dejarlas güey aún está limpiando no, no hay nada nada más no fueron a las partes de cerebro nada más fueron a que el pobre de Lucas tuviera quemaduras de tercer grado vamos ¿estás bien Luquitas? pues solo tengo que preguntarle a Luquitas ¿estás bien Luquitas? te llevaste una buena chinga mi amigo puta madre no muévete cabrón a ver no son de aquí claro es un pueblo pequeño mis habilidades de deducción chingonas ¿eh? aquí no estamos mira nada más tonterías un botiquincillo nos va a servir supongo que en un futuro esto tarda demasiado todos nosotros no nos van a creer que matamos a 25 mil espías de asesinos que uno les aventó fuego que porque estoy quemado y ya tengo deformada la cara entonces eso se lo puedes decir a ese chingado y los pulmones dañados por el spray de de Dustin y el daño irreparable del ecosistema de que chingaron Justin digo Dustin está haciendo Justin mira este cabrón mira este cabrón ¿pero no le puedes aventar cuetes tú? sí pero soy avaro me lo dije espérate güey me estás echando a mí Dustin carajo de ese hacker hacker style hacker man ¿qué lo dejas ahí biche Dustin güey? o sea está robando prácticamente no son de él no es que las tiró por ahí por algún biche lado nada más que el güey las escondió por todo el chingado bosque de biche chapultepec ahí está gigante esta madre ahí chingada me regrese y el huevón no sabe donde ¡ajaja! ¿qué hice? eso pasa cuando apretas todos los botones en vez de apretar solo uno Mike dijo compers a ver sí dijo a ver a ver y con este Lucas ¿no puedes cambiar? tú mismo Mike ah ya y Will ¿cuándo entra Will? es que Will no hace nada prácticamente Will es como de nada más me duele el cuello ya están cerca la intuición sí sí o sea ese güey es un es un este un sensor la punzada tiene andas tiene esa punzada está en la edad de la punzada el güey a ver ¿por dónde demonios está? aquí está a ver Max ¿qué chingados encontraste? o sea o sea nadie hizo nada por favor vamos a ver con Will a ver si le da la punzada ahorita ah cabrón que una vez que güey tengo que ir al hospital prácticamente güey tengo heridas muy graves carnal y tú quieres jugar calabros y dragones ya lo único que tienes que buscar a ver no encontrar las partes de cerebro llevan una de tres ah demonios tienes toda la razón pues eso será en el siguiente video que ya busqué ahorita por todos lados y es lo que vamos a hacer en el siguiente video espero ya tener las tres tres o las mil o las setenta y siete pinches este partes que sean esperamos poderse continuar yo soy Chad este es tu pofostom suscríbanse nos vemos en el siguiente video nos vemos bye bye bye